El bronco, no solamente con sus ocurrencias, sino con lo que hace. Fíjense nada más, en Toluca hace unas semanas andaba dándole grasa, andaba boleando los zapatos de las personas que le han gritado de todo a Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León con licencia, y ahora estuvo en donde en Tampico, Tamaulipas, en lugar de andar hablando de las balaceras, de la inseguridad, de los narcos, de los cárteles, el bronco fue a hacer, fue a hacer, no, 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 además del ridículo, yo sé que estaba pensando eso, fue a hacer tacos, sí, se puso la gorra de taquero el bronco, así, así la política en México, es el colmo. Ah, tortas, ah, yo pensé que tacos, bueno, la misma chingadera, de taquero a tortero, aquí están las imágenes del bronco. Ya sabemos a qué se va a dedicar el bronco después del primero de julio, que pierda las elecciones. Ah, y mi torta es, eso parece hack dog. Bueno, pues ahí están las imágenes, para que vean cómo están las cosas. Y mientras un candidato a la presidencia la hace de payaso, preparando tortas en Tampico, Tamaulipas, en donde las balaceras están a la orden el día, en donde la inseguridad es el tema de la gente. Bueno, el que dice que sí ha platicado con cinco líderes del narco, es el obispo de Chilapa en Guerrero. El obispo de Chilpancingo, Chilapa, aseguró que ha platicado con cinco líderes del narco y aseguró que hay que dialogar con los provocadores de la violencia para que vea que alguien con sotana tiene más huevos, perdón por decirlo así de crudo, que uno que se dice bronco. Andrés Manuel López Obrador pide transparentar cuentas de publicidad de la CEP. Por cierto, en Guelatao, Andrés Manuel López Obrador este fin de semana presentó sus propuestas, sus iniciativas en torno a educación. Ya las vamos a estar platicando aquí en Sin Censura. Ofrecen cinco millones de pesos para dar con el exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, acusado de desaparición forzada. Rodolfo Neri Vela, el astronauta mexicano, comparte meme donde se le compara con Eugenio Derbez, hablando de cosas... Lo tenemos el meme por ahí, muchachos, a ver. Pero qué necesidad, la neta, o sea, ¿para qué tanto problema? Básicamente dice Neri Vela que lo están comparando, uno es astronauta, uno está con AMLO, el otro está contra AMLO y es comediante. Bueno, pero no estamos ocupados en los temas importantes. Estas son pendejadas, perdón. Dice, respeto las diferencias de opinión, solo comparto con ustedes este meme que anda circulando por las redes. México está cerca de una verdadera y positiva transformación. Saludos a todos. Pues va a ayudar mucho con su meme, don Neri Vela. Pero bueno, así las cosas en México. Indignación por tigre enjaulado en fiesta de egresados. A un idiota se le ocurrió llevar un tigre a una fiesta de graduación o de prom en Florida. Bueno, y de esas y muchas cosas más vamos a platicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!